Cuba Información Repasamos algunas noticias relacionadas con los programas de solidaridad de Cuba en el mundo. Brigadas médicas cubanas han salvado la vida ya a casi 300.000 personas en Guatemala. La hija del Che, Aleida Guevara, inauguraba hace unos días las obras de un hospital de la solidaridad médica cubana en Córdoba, Argentina. Por cierto, un proyecto que también se está apoyando por parte de la Asociación Euskadi Cuba, que es una de las asociaciones que sostiene este proyecto Cuba Información. Una tercera noticia nos lleva a Uruguay. Cuba, apoyado en el campo médico también a Uruguay, 50.000 operaciones de la vista al año han sido realizadas gracias a la Operación Milagro, gracias a los programas de cooperación entre Cuba y Uruguay. También se ha instalado un laboratorio de... O se está... Hay un proyecto de instalación de un laboratorio de fabricación de prótesis en Uruguay. Bueno, pues como hemos mencionado Uruguay, vamos a charlar con Ivana. Ella, como ciudadana uruguaya, nos va a comentar un poco sobre todo esto. Sí, la verdad es que es una noticia que me ha llegado mucho, pero sobre todo creo que es el ejemplo de la solidaridad de Cuba con respecto a América Latina. En este caso concreto, pues lo que más me ha ahondado ha sido en la visita del canciller Almagro a, bueno, no solamente a Cuba, sino a otros países de la región, como Jamaica, por ejemplo. Pero bueno, creo que lo más importante de esta visita que tuvo a Cuba fue el profundizar en esas relaciones, sobre todo en el campo de la salud, que son tan importantes, ¿no? Tanto por el personal médico como por eso, por los laboratorios que se han creado allí y demás. Pero bueno, también destacaba el elemento de la integración latinoamericana y la importancia que tiene justamente lo que hablábamos antes, ¿no? Del fin del bloqueo a Cuba para que se normalicen más aún las relaciones con respecto al resto de países de América Latina que tiene Cuba, ¿no? Una de las cosas que comentaba el propio canciller es que tener una Cuba sin bloqueo es profundizar en una paz mucho mayor dentro del continente, una armonía que poco a poco se ha ido fraguando, como comentabas tú. O sea, son proyectos que se han desarrollado en Guatemala, en Argentina, en Perú, en Brasil, pero no solamente con la medicina, sino también con la alfabetización y con demás proyectos que, bueno, han conseguido que la integración sea exactamente solidaridad. Y bueno, otra de las cosas que se daba un proceso de reciprocidad entre el canciller y su visita a Cuba fue el hecho de que Uruguay haya apoyado la candidatura de Cuba para el Comité del Patrimonio de la Unesco, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante también, esos lazos que se han tejido, el dar esa reciprocidad, ¿no? Si Cuba ha dado todas esas posibilidades para desarrollarse, sobre todo médicamente, de diferentes países, el que también estos países tengan esa reciprocidad con Cuba, teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesa desde los inicios de la revolución a causa de los ataques constantes que sufre, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes y, sobre todo, yo creo que un país como Uruguay, que está tan alejado geográficamente de Cuba, esto representa un acercamiento simbólico muy importante y, bueno, espero que de cara al futuro continúe así y continúe así también con los demás movimientos de América Latina que se están dando hoy en día, ¿no? Bueno, un acercamiento de Cuba con América Latina, un acercamiento también de solidaridad de Cuba con África, nuestro compañero Ali, también ya parte de nuestro equipo de Tertulia de Cuba Información, lo tenemos aquí también, predicente, para comentar todos estos temas. ¿Qué te viene a la mente cuando leemos estas noticias, Ali? Bueno, la cooperación cubana es muy conocida, la solidaridad cubana, sin embargo, en muchos casos hay tergiversaciones, la gente muchas veces no quiere reconocer ese esfuerzo que está haciendo Cuba, a pesar de todos los problemas que tiene. Yo me acuerdo un compañero hace ya casi 10 años aquí, latinoamericano, que condenaba, decía, no, que no me gusta que los médicos cubanos estén en Venezuela, que no quieren adoctrinar, que no quieren hacer eso, no quieren hacer lo otro. Entonces le pregunto, ¿pero por qué no te gusta? Estuvimos discutiendo un rato y luego me dice, es que mi padre es médico y nos están quitando clientes, no sé qué. Digo, pero ¿por eso no te gusta? Y efectivamente era así. En aquel momento el salario para que te, ¿cómo se llama? El precio para que te hiciera una operación le costaba a un simple venezolano como dos millones, no sé qué, en aquel momento. Entonces, ¿qué pobre podía conseguir ese tipo de dinero para operarse? Y entonces, la gente, claro, si ven que hay médicos que se lo hacen gratuitamente, entonces van a preferir ir allá, entonces eso era lo que le molestaba. Y decía mi padre, ese ejemplo que él ponía siempre, digo, pero mira lo que tú estás diciendo, eso es muy individualista, ¿no?, de su opinión, es porque no le importa la solidaridad, a ellos no le importaban los pobres que sufrían, que necesitaban, y claro, al principio la mujer de Chávez que luego se separaron, ella era la encargada de llevar a esos niños que tenían la cara desfigurada a operarse en Cuba y gratuitamente así empezó la colaboración entre Cuba y Venezuela. Y luego ellos mismos dijeron, entre los dos presidentes, Castro y Hugo Chávez, diciendo, pero en vez de traer, de llevarlo, me acordaba, todos los fines de semana, los sábados había un vuelo que salía de Caracas a La Habana, y entonces era más costoso, y dijeron, bueno, hay que llevarlo médico a Venezuela para tratarlo ahí. Sí, bueno, toda esa cosa, mucha gente, aunque lo conozcan, a veces no lo quieren publicar, ¿no?, pero Cuba está haciendo un gran esfuerzo para él. Es increíble porque leíamos, yo creo que era en el ABC en estos días, estaba hablando de una, bueno, se sabe, ¿no?, que hay un programa del Departamento de Estado para comprar a los médicos cubanos, es decir, cualquier médico cubano cooperante va a una embajada o a un consulado de Estados Unidos y automáticamente tiene un asilo político y un vuelo que le ponen Miami. Bueno, pues estaba, que por supuesto ha sido un programa fracaso, en el sentido de que el número de médicos que se han acogido a ese programa ha sido pequeño en porcentaje, claro, comparativamente con los decenas de miles de médicos que haya habido mil deserciones, es una cifra ridícula. Bueno, pues el ABC está, el diario ABC Español está de nuevo publicando noticias sobre médicos cubanos que abandonan el programa. Hay que recordar también que ahora se van a cumplir los 10 años del ALBA, es decir, todos esos programas y lo que tú mencionabas de las operaciones en Cuba, de pacientes venezolanos, ese fue, digamos, el germen, ese fue como la semilla y además el primer ejemplo de lo que luego iba a ser la alternativa bolivariana para los pueblos de Nuestra América, que después se convirtió en una alianza bolivariana. Y bueno, pues realmente todas estas noticias nos llevan a lo práctico, desde luego de la filosofía de solidaridad intrínseca, ideológica de la Revolución Cubana, y nos llevan también a cómo acuerdos como el ALBA llevan la salud y llevan la vida, incluso, es decir, salvar la vida a centenares, por no decir millones de personas. Oye, José, tengo una duda, yo creo que la audiencia la tendrá también. Ese programa que ha implementado el Departamento de Estado para la desección de médicos cubanos, ¿lo tienen también los médicos de otros países que están en...? ¿O es solamente para Cuba? ¿Para los médicos cubanos, los especialistas cubanos? Eso es como la ley de ajuste cubano, que solo es para los migrantes cubanos. El resto les dan una patada y para su país. Así está este mundo lleno de cinismo y de indignidad, cuando en voz de los voceros del Departamento de Estado y de la Administración de los Estados Unidos y también de Europa, sus fieles lacayos a esas políticas, pues hablan de derechos humanos, democracia. Bueno, ahí está, el ejemplo de Cuba es incontestable. El ejemplo de Cuba de llevar solidaridad internacionalista a tantos y tantos pueblos del mal llamado Tercer Mundo, me gusta decir a mí. Y eso es algo que irrita a los poderosos. Irrita a los poderosos porque, por ejemplo, Cuba tiene presencia en alrededor de 70 países, 70 médicos, se trabaja en el mejoramiento de las condiciones de vida, se salvan vidas. Los médicos cubanos, bueno, no se puede hablar de estos casos que tú estás expuesto, porque es la gran mayoría la que de forma altruista, absolutamente voluntaria y con un nivel de humanidad y de profesionalidad destacable, pues van a los lugares más remotos, más intrincados, a atender poblaciones enteras, a salvar vidas, a mejorar las condiciones de vida del lugar. Eso es trabajar por los derechos humanos. Y eso, ¿quién lo desarrolla? Bueno, la revolución cubana ha sacado lo mejor del pueblo cubano. Es eso que está enraizado en el pueblo cubano por la misma historia de Cuba y la revolución lo que ha hecho es potenciarlo, potenciar los mejores valores con unas concepciones nuevas, con valores nuevos. Por eso es que voluntariamente, como en el caso ahora del ébola, la lucha contra el ébola, esa letal enfermedad, decenas de especialistas y médicos cubanos voluntariamente se han ofrecido para ir a los lugares donde está más afectado por esa enfermedad, arriesgando su propia vida también. Y así se ha hecho a lo largo de estos 55 años de revolución victoriosa y no es una cosa de propaganda, es una realidad. Es una realidad. Y eso es lo que existe en Cuba gracias a la revolución. Esos valores, esas cualidades, esa entrega hacia otros pueblos para salvar vidas, incluso para atender cualquier situación de desastre natural como ha ocurrido. Eso irrita a los poderosos, ese es un ejemplo. Y claro, cuando llegan a las comunidades y ven médicos cubanos que se sabe que Cuba es un país pequeño, es un país sin recursos, tiene un gran capital humano pero no tiene recursos económicos, no es un país con recursos económicos. ¿Cómo es posible que las grandes potencias, hablan de derechos humanos, no son capaces de hacer eso? Sí, la semana pasada estuvimos hablando sobre el ébola y lo acabas de mencionar también. Y es que estuve leyendo también y se confirma que hace falta una solidaridad, una humanidad para que esa enfermedad no siga avanzando. Y el caso de, y estaba leyendo en el Instituto IPK de La Habana, que se están reuniendo para combatir, buscar medidas para combatir la enfermedad. Y todavía esa enfermedad no ha llegado a esa zona. Sin embargo, lo que dicen que es la enfermedad se transmite, aunque esté en, ¿cómo se llama?, en periodos de incubación, no se nota. Y es posible que se contagie una persona así de fácil. Por eso están buscando medidas varios países que se están reuniendo ahora en La Habana para luchar contra eso. Y eso es lo que la humanidad tiene que entender, la gente tiene que entender. No es solo un problema de África, es un problema que afecta a todo el mundo para poder resolverla, para salvar el mundo. El líder de la revolución cubana expresó en su momento que ser internacionalista es para el pueblo de Cuba, para la nación cubana, saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Y eso está en la historia. Y eso es uno de los grandes valores que ha desarrollado la revolución cubana y que llena de orgullo, no solo a los cubanos, sino a todos los que tengan una conciencia humana realmente y todos los que sepan lo que es la lucha por otro mundo, ese otro mundo mejor posible, pero también dentro de ello la lucha por mejorar las condiciones de vida de las personas o seres humanos. en lugares donde nunca, nunca, ningún gobierno de esos llamados democráticos se ha preocupado por esas comunidades olvidadas y excluidas de la sociedad.